alo alo buena me habla el burrero si el burrero el que vende los burros aquí en san juan el burro está disponible el que mató la señora si él la mató de una patada la suegra mía la mató si le voy a ofrecer 30 mil pesos por el burro sí que chaquichán lo mandó a buscar para meterlo en una película es que no yo no vendo ese burro maestro está bien muchas gracias martes por la mañana alo alo buenos días maestro soy yo mismo el mismo hombre maestro coja 50 mil por ese burro que que seguro están esperando aquí en el ministerio de animales ese burro ha pasado a la historia ese burro está viral hoy ese burro yo no lo vendo miércoles casi de noche aló maestro póngase el precio con el burro porque si ese burro mató la suegra suya imagínese lo que puede hacer en el palacio vamos a ponerlo en el palacio para que haga un ejemplo no no se lo voy a vender viernes tempranito caramba suegra hoy usted cree que el regalo que yo le tenía a usted de cumpleaños se va a poder qué pena hombre